¡Vamos! 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 Dices que éramos felices Todo ya pasó Todo ya pasó Sé que encontré las alas El tizón royal El tizón solar Ya no te creo Yo no te deseo Eh-oh Solo te veo Solo te deseo Eh-oh Mira Sofía Si en tu vida Si en tu vida Mira Sofía Como te voy a pido Como te voy a pido Sé que lo Sé que lo Sé que solo Sé que soy Soy yo Y lo de mí Mira Sofía Sin tu vida Si en tu vida Sin tu vida Si en tu vida Oh Sigo sin tu vida Y por qué no me dices la verdad Si en tu vida Sigo sin tu vida Sí que lo Eh-oh Eh-oh-eh-eh-eh-eh-oh Y por qué no me dices la verdad Mira Sofía Ojalá Siento mirada Dime son final ¿Cómo te mira? Dime Cómo te mira Dime son final Siento mirada Siento, siento mirada Dime son final ¿Cómo te mira? Dime son final Sé que soy amor, sé que no soy Hoy voy a dormir, Sofía Siento bien, siento bien, Sofía